Buenas, buenas, buenos días. Un mensaje, un mensaje corto para calentar los motores. Este, perdón. Bueno, ahí en Puerto Rico, este, leí, bueno, primeramente quiero decirle algo. A la gente que yo defiendo, este, a la gente que yo defiendo, ok. Dejen de ser tan pendejos, ok, dejen de ser tan pendejos. Porque yo esto, la bendición está acá, ok. Después ustedes, la gente quiere que ustedes se vengan, se vengan en contra mía y me traicionen porque te quieren robar la bendición. ¿Me estás entendiendo? Dejen de ser tan, mira, cogen, que cobren un poco de valentía, mi hermano. ¿Por qué la gente está, ustedes, el diablo los deja a ustedes cobardes? De verdad, la gente es cobarde. La gente es cobarde, mi hermano, la gente es cobarde. Cobarde, cobarde. No tienen, no tienen, no tienen valentía. Le tienen, se tienen miedo los unos a los otros, mi hermano, dejen la, dejen la cobardía. Si yo te defiendo a ti, porque la bendición, olvídate, olvídate del diablo, olvídate de la gente. Dios está conmigo, ok. Dios está conmigo. Dejen la cobardía, dejen la cobardía, mi hermano. La gente es cobarde, de verdad. La gente es bien cobarde. Ustedes son unos cobardes. O sea, allá en Puerto Rico, allá en Puerto Rico, a Jasmine, porque le tienen celo, porque las pulgas estas, las mujeres, estas mujeres, mi hermano, estas mujeres son unas celosas, son unas, están, le gusta la maldad, son del diablo, le gusta la maldad, son unas celosas. Entonces, le quieren hacer una fiestita ahí, no le quieren dar, no le quieren dar el reconocimiento que merece. Ok, porque estas mujeres son unas, son unas, son unas celosas, mi hermano, son unas celosas, son un son del diablo, completamente. Entonces, ustedes allá se están quejando, algunos de ustedes se están quejando, porque hay mucha, mucho boricua de acá que está representando a Puerto Rico. Pero yo tengo un mensaje para ti, deja la vagancia, levanta tu culo del sofá, de la cama y ponte a trabajar y ponte, ponte a, ponte a practicar para que puedas representar a Puerto Rico. Entonces, tú que vives en Puerto Rico, ok, porque ustedes, ustedes no se ven así como yo, ustedes no se ven quemados así, ustedes se ven quemados así, ustedes se ven quemados así, no, ustedes no se ven quemados así, verdad que no, ustedes no se ven quemados así, mira, mira la diferencia. ¿Por qué? Porque yo salía en el sol, por eso es que yo tengo tanta agilidad, por eso, porque yo no me quedaba en la casa hasta las 5 o 6 de la tarde esperando que el sol bajara. No, yo salía para afuera, yo salía, ok, yo salía y practicaba mis deportes y corría, me iba para el monte, brincaba, saltaba, me cortaba, me caía. Debajo del sol, yo no esperaba, yo no esperaba, por eso es que tienen las patas flacas, por eso es que parecen, parecen una papa, parecen una papa, así, parece cuando, cuando llegan a los 30, 40, parecen una papa, parecen, parecen todos clones por allá, parecen clones todos por allá. Son unos vagos, porque ustedes son unos vagos, por eso, son unos vagos. Dejen la vagancia, ok, y ponte palo tuyo entonces. ¿Quieres representar a Puerto Rico? Pues deja de ser tan vago, mi hermano. Deja la vagancia, no esperes hasta que el sol baje a las 5 de la tarde para irte a, para salir afuera. O para, le estoy hablando, le estoy hablando a los chamaquitos, ¿verdad? Y los demás, después cuando crecen, es lo mismo. Después cuando crecen, son unos vagos también, son unos vagos. Son unos vagos, dejen la vagancia. ¿Quieres representar a Puerto Rico? Los de Puerto Rico, pues ponte palo tuyo, deja la vagancia. ¡Gracias! ¡Gracias!